Salimos de aquí, vamos. Hola, 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 2 y hola, 2 y, 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 hola, perfecto, hola, 2 a, y, hola, 2 a, y, hola, 2 a, si puede dar un poquito al pie acá, ya, un poquito más al pie, das, ok, estamos ready, papá, gracias. Y da comienzo la hora favorita de la familia puertorriqueña, esto es Puerto Rico Gana. Y ahora con ustedes, Alex Díez. ¡Me encanta decirlo! ¡Estamos en vivo! ¡Buenas noches, Puerto Rico! Y también estamos en vivo por la página de Instagram, Puerto Rico Gana. ¡Es a rayo! ¡El público está encendido! ¡Estamos listos! ¡Es a rayo! Óyeme, en breve, escuchen bien, en breve vamos a jugar el tiro ganador por 500 dólares. Estamos, 500 pesos, estamos en la cancha de San Francisco, en Fraycomar. Estamos por ahí, estamos en vivo ahora mismo en una cancha. Nosotros sabemos que siempre estamos haciendo un invento nuevo. Hoy estamos en una cancha de baloncesto y tenemos un tiro, el tiro ganador por 500 dólares. Estamos en la cancha de San Francisco de Fraycomar. Si usted quiere tirar por 500 dólares, llegue a la cancha, pero ahora en San Francisco, en Fraycomar. Pase por ahí a ver si tira el tiro ganador por 500 dólares. Y quiero saludar a nuestra amiga de la agencia de publicidad. Saluda a Ruth y que estuvieron por ahí, que cumple años. ¡Felicidades, Ruth y nuestra amiga! Un besito a Ruth y yo te bendiga, mi amor, que está por ahí, estuvimos por allá, le cantamos cumpleaños, la pasamos bien. Saludos a Ruth y mi amor, yo te bendiga y gracias por querernos tanto y por auspiciar Puerto Rico gana. Vamos a comenzar rápidamente a jugar, señores y señores. ¡Canta si puede! ¡Dímelo finito! Oye, con MMM caminamos juntos, ahora con más beneficios en el 2020. Llama al 1-833-647-9555. Oye, recuerda que con MMM caminamos juntos, así que no pares de cantar y podría ganar. Canta bien que con MMM está bien cuidado, mira, aunque pierdas el ritmo, MMM te va a cuidar. Tengo por aquí la primera participante, su nombre es mi amiga. Mitalia Casillas. ¿Mitalia de qué pueblo viene, mi amor? Bayamón. De Bayamón. ¿Y a usted le gusta cantar? Un poco. Un poquito, vamos a ver. Y entonces tengo a mi amigo el galán Padilla. ¿Padilla de qué pueblo? Yo soy natural de Caguay, ejercido en Gurabo. ¿En Gurabo? ¿En qué área es en Gurabo por allá? En Jardines de Gurabo a la orden. Jardines de Gurabo, por ahí cerquita de mi pueblo, de las piedras, por ahí, cerquita. Y por aquí tengo a... De Isi. ¿De qué pueblo, mi amor? De Gurabo. Ah, ¿tú eres de Gurabo también? Muy bien. ¿Y te gusta un poquito cantar? Bueno. Bueno, ay Dios mío. Esto promete hoy. Esto promete. Lo más importante es... Lo más importante es que la ganadora, señoras y señores, la ganadora o el ganador del Canta Si Puedes hoy se va a llevar 200 dólares en efectivo. ¡Canta! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Canta Si Puedes en 3, 2, 1... ¡Suave! 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 ¡Dale, Padilla! ¡Suave! ¡Canta, Padilla! ¡Suave! 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 ¡Báilalo, Padilla, ahí! ¡Suave! ¡Pero que es suave! 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 Tranquilo, Padilla. ¡Ahora viene! Cuando tú me besas... ¡Con tu aire! ¡Se vio en el peges con un besito!... Comenzó a vencirte! ¡Si no me espérate! ¡Pero que es Paulito! ¡De ese rico sueño! ¡Aunque mejor he salito! ¡Suavehmente! ¡BÉSAME! Que yo quiero sentir tú un labio! ¡Bejándome otra vez! ¡Suavehmente! ¡Suavehmente! ¡BÉSAME! Que yo quiero sentir tú un labio! ¡Béjándome otra vez! ¡Punto para Padilla! ¡Punto! Oye, Padilla. Tú te la traes, dale para allá. Ok. Padilla tiene ya un punto. Migdalia casi, casi le arrebata el micrófono a Padilla. Tiene swing. Padilla, me gusta tu swing. Me gusta. Ah, ok. Muy bien, muy bien. Ya sabía yo, muy bien. Padilla, ¿estamos listos? Tres. Migdalia, ¿estamos listos? Daisy, ¿estamos listos? Tres, dos, uno. Cuando yo la vi Dijas que mujer era para mí Perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, 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 dura. Está dura, mami, porque te ves muy bien. Dura, porque mami... Tres, tres, tres. ¡Punto! La cantó igualito Igualito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cantó igualito, cantó bien, cantó lindo No cantó nada, lo único que dijo fue dura Cantó bien, ¡punto para mi amiga! Ok, esta es la situación Mi Italia tiene un punto Patilla tiene un punto Y Daisy un poco Casi, casi, ok Las dos manos atrás, por favor Todo el mundo con las dos manos atrás Próxima canción, estamos listos Recuerde que el ganador se va a llevar 200 dólares en efectivo Gracias a nuestra buena gente de MMM Caminamos juntos Próxima canción En 3, 2, 1 ¡Se la tiene que saber! ¡Se la tiene que saber! Pinta, pinta Pinta, pinta, pinta Ahí va Marilla ¡Ahora es! ¡Dale Marilla! ¡Vale Marilla! ¡Vale Marilla! ¡Échate pa' acá! ¡Échate pa' acá! Todo el mundo con el paso de Marilla Todo el mundo con el paso de Marilla ¡Vale Marilla! ¡Vale Marilla! ¡Vale Marilla! ¡Jópez! Vale Marilla ¡Vale Marilla! ¡Vale Marilla! ¡Vale Marilla! Punto para Padilla Proctor La está cantando bien, Proctor En serio, la cantó bien ¿Qué pasó? Me dejó sin palabras Está afinado Está un poquito fuera de tiempo Pero lo demás está bien Padilla, estamos ready Estamos bien, punto para Padilla Mi Italia tiene un punto Padilla tiene dos puntos Daisy, estamos bien Ok, tranquila, Daisy Ok, la primera o el primero Que llegue a tres puntos Se va a llevar, señoras y señores Los 200 dólares de MMM ¿Estamos listos? ¿Preparados? Tres, dos Se la tiene que saber Uno, Chedi Ahora en One, two, three ¿Cuál es esa? A caballitos de palo A caballitos de palo ¡A caballito de palo, a 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 caballito de palo! ¡Punto! ¡Dale, vaya, mi Italia! ¡Ay, Dios mío, mi Italia! Tiene que estar Joseph Fonseca ahora mismo en Caguas allá brincando. ¡Ay, mi Italia! Ok, mi Italia tiene dos puntos, Padilla tiene dos puntos. Daisy, coge el micrófono momentito, ahí, cógelo ahí mismo. Ok, después otra vez, gracias. ¿Ok? ¡Qué bien se hacía! Era para saber si llegabas ahí. Ok, claro. Las manos atrae todo el mundo. El primero que llegue a tres canciones se va a llevar los 200 dólares en tres. Dos, uno. Por lo que parece hermoso. Lo que parece hermoso. El amor no es solo el resto, el amor no es solo el resto. El amor no es solo el resto, el amor no es solo el resto. ¡Sí! Me quiere ver. ¿Qué es lo que parece hermoso? Bueno, lo ves. Pero cántalo, Padilla. ¡Ay, ay, ay! ¡Está bien, no baila, no baila, cántalo! ¡Qué mentiroso es ese hombre! ¡Qué mentiroso es ese hombre! ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso es ese hombre! que es mentiroso, es mentiroso ese hombre, que es mentiroso. Por lo que parece hermoso, no te dejes engañar, por lo que parece hermoso, que el amor no es solo mal, que el amor no es solo gozo, que el amor no es solo bien, que el amor no es solo gozo. ¡Un dos! ¡Se llevó los 200 dólares! Padilla, venga para acá. Se llevó los 200 dólares. Padilla, muchas felicidades. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Te escuchaste, Padilla. Gracias, Padilla, por estar aquí. Gracias. ¡Estamos en vivo! ¡Eso! ¡Eso! Y ahora, lo que a ustedes les gusta, para jugar desde su casa, el 21 de todas partes de Puerto Rico, ¡vamos a jugar el 21! Limpiamos la línea. Y ahora, ahora, ya va. ¡641-2178! ¡641-2178! Sí, estamos jugando por 200 dólares. Oye, antes de coger la llamada, las cámaras de Telemundo y Puerto Rico Gana están ahora mismo esperando por ti para jugar en San Francisco, en Fraycomar, en la cancha. ¡Vamos a ver la cancha! ¡Vamos a ver la cancha! ¡Nosotros estamos brutales! ¡Nosotros hacemos un invento toda la semana! ¡Ahora mismo estamos en vivo en la cancha de San Francisco, de Fraycomar! ¡Estamos esperando los chicos o las chicas que vayan a tirar por 500 dólares, por 200 o por 100 dólares! ¡Llega ahora mismo a la cancha de San Francisco, en Fraycomar, que te podría llevar 500 dólares, 200 dólares o 100 dólares! ¡Así que ya me invito, venimos con eso! ¡Pero ahora vamos a jugar 21 por 200! ¡200 dólares! ¡Y la llamada! ¡La llamada que entró! ¡Miren mis amigos! ¡Nosotros limpiamos las líneas ahora! Todas las llamadas que están entrando. ¡Limpiamos la llamada cuando sale el número de teléfono para hacer justo que la llamada que entre haya llamado en ese momento! ¡Porque ese cuadro está sonando desde las 10 de la mañana! Desde las 10 de la mañana, si dejamos así, la persona llama desde las 10 de la mañana, está esperando. Y no es justo, la idea de nosotros es que llame a la hora del programa, limpiamos las líneas, y entonces entra la llamada, la primera llamada que entre cuando limpiamos las líneas. Ya tengo la primera llamada. Hello, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién me habla? Miriam. 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 Miriam, baja el televisor, mi amor, para escucharte bien, porque si no hace una retroalimentación que se llama feedback. Baja el televisor y escúchame por el teléfono. Ah, estoy escuchando. Ok, mi amor, Miriam, ¿de qué polo tú eres, mi amor? De Ponce. Ponce. Tú eres de Ponce. Mira, Miriam, algo bien importante. Como cogimos tu llamado ahora mismo, no tenemos tus datos. No enganches, porque no tenemos la forma de contactarte. No enganches. Si ganas o pierdes, no enganches. Por favor, ¿está bien? Para tener tus datos y para poderte dar el premio. ¿Está bien? Ok. Ok. Miriam de Ponce, ¿con quién estás en tu casa? Mi esposo. Con tu esposo. Miriam, vamos a jugar 21 por 200 dólares. Primera carta para mi... Ah, lo dividimos en tres. Vamos a dividirlo en tres. Miriam, ¿qué paquete tú quieres empezar? El mío con el de Stephanie o con el del medio. ¿Cuál tú quieres que empecemos? Con el primero. ¿Con el de la modelo? Ajá. Ok, con ella. Con Stephanie. Muy bien. Vamos a jugar 21, señores, señores. Primera carta para mi amiga Miriam de Ponce, porque aquí Puerto Rico gana. Primera carta en 3, 2, 1. ¡Oh! Miriam, está bueno. Tienes 10. Comenzamos bien ahí. Estamos bien. Estamos ready. Segunda carta para Miriam. Lo es 1, 1, 1, 1. ¡Oh! Muy bien. Miriam. Ajá. Mi amor, tú ahora mismo tienes 20. ¿Tú quieres otra, Miriam? No. Qué guay. Yo me asusté. Miriam, qué bueno. Tienes 20, Miriam. El más que se acerque a 21 se va a llevar los 200 dólares. Va a jugar conmigo. Te quedas ahí. O sea, que tienes 20. Y va la primera carta para Alex y Jay es 1, 1, 1, 7. Miriam, tengo 7. Próxima carta para Alex y Jay en 3, 2, 1. 11. 11. ¡Oh! Ay, Miriam. Ay, Miriam. Ay, Miriam. Miriam. Ajá. Yo tengo 11. Tú tienes 20. El más que se acerca a 21. Última carta para Alex y Jay. Veamos si es la última carta en 3, 2, 1. Están iguales. Estamos empate. Yo tengo, como soy la carta, tengo que tirar una carta. Al menos que me salga una. Si esto sale un A, yo me voy corriendo porque no me voy a poder creer. Pero ganaría yo. Ok. 3, 2, estamos en 20 contra 20. 1. ¡Se lo llevó! ¡Miriam ganaste! ¡Felicidades, Miriam! Miriam de Ponce se acaba de llevar 200 dólares. ¡Felicidades, mi amor! ¡Felicidades, un beso, mi amor! Dios te bendiga. Y mira quién está ahí. Llegó la trulla de Shell. ¡Wepa! 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 ¡Echa leche! ¡Echa leche! ¡Echa leche! ¡Echa leche! ¡Echa leche! ¡La gasolina que te lleva a parrandear! ¡Líder en tecnología, innovación, seguridad! ¡Llegamos a donde sea! ¡En esta Navidad me echa leche! ¡Echa leche! ¡Llegamos a donde sea! ¡Sí! ¡Llegamos a donde sea! ¡Echa leche! Visa, gift card y gift card de Toys for Fun. Disfruta la Navidad en familia con Shell. Tu marca de confianza. Detalles en navidatshell.com. ¡Vamos con Shell, muchachos! ¡Vamos! ¡Muchachos! ¡Echale, Shell! ¡Echale, Shell! La gasolina que te lleva para randear de la croa para Mayagüez. Por todo Puerto Rico vamos a celebrar líder en tecnología. Innovación, seguridad, llegamos a donde sea. En esta Navidad le echa leche. ¡Echale, Shell! La gasolina que te lleva para randear de la croa para Mayagüez. ¡Sigo para randear con Shell! ¡Esto es Puerto Rico, Ana! ¡Echale, Shell! En esta Navidad le echa leche. ¡Echale, Shell! ¡Echale, Shell! ¡Echale! ¡Echou! 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 ¡Vamos a la OLE! ¡Vamos a la OLE! ¡Vamos! Gracias.